¿Y tú ya me pides que cierre los ojos? Tal vez es un poco temprano para darte confianza. Es solo juego. Logra sentir las notas suaves combinadas con el forte de las notas... ¡Pah! Lo estoy intentando, pero... aún estoy un poco asustada. Nunca me han dicho que se haya puesto, pero jamás pensé que podría asustar a alguien. No, no, no. ¿Cómo se te ocurre? No, no, no es eso. Es que no estoy muy segura de que pueda disfrutar este juego. De acuerdo. Vamos más... ...lecho. Empiece por relajarse. Bien. Y solo por tres lindas veces en su vida, déjese llevar por mí. ¿Confía? Creo que... puedo arriesgar. Entonces cierre los ojos. Sienta... ...el calor del instrumento. Oye. Nicolás gozando por el cuello y la oreja a Alejandra. ¿Sabe en qué se me acaba de antojar? No, pero me muero por saberlo. Oiga con atención la música. El suave roce de las notas en el cuerpo. Cómo se deslizan cada vez con mayor intensidad desde la punta de los pies hasta los musculos. ¿Lo siente? Sí, creo que sí. Ahora imaginen las notas. ¿Las ve? Con un poco de esfuerzo. Logra ver cómo se convierten en labios descopelados que buscan sus labios acariciando su mejilla. Uy, no es fácil de imaginar. Ahora se tocan tímidamente, habiéndose temblorosos. Continúa. Prueban el abismo. Se chocan y se enferan ante el vértigo. Nadan en la infinita superficie húmeda del cuerpo ajeno. Uy, lo siento. Repentidamente, un brazo fuerte la toma por la cintura sometiéndola. Uy, ahí me perdí. No te detengas, por favor. Dedos desordenados se sumergen ansiosos entre la tela. Despojando la piel de sus tapujos, ¿siente la agitación? Sí, sí. La penetración del humor del humo entre sus poros. Ahora dime, 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 dime lo que se te atoja. Nicolás mira la cigua saxofonista que le sonríe con gueto. Se me atoja comprobar si la astucia de esos dedos puede ir más allá de las cuerdas de esa guitarra. Alejandra se deja desconcertada. Lo mira fijamente a los ojos. Nicolás la reta con la mirada. Alejandra va a ir a punta de la mesa. Nicolás continúa coqueteando a la distancia con el saxofonista, con el guitarrista, que no le es diferente.